A día de hoy, lamentablemente cada vez más, las empresas se están enfocando en desarrollar juegos extremadamente realistas donde puedas personalizar a tu personaje en el más mínimo detalle, donde el ray tracing quiere hacerse presente en cada puto juego. Últimamente hacen demasiado hincapié en el realismo, que por un lado no digo que esté mal, pero creo que se están olvidando de lo más importante, que es que un juego divierta. ¿De qué chucha me sirve tanto realismo si a la final me va a dar pereza jugarlo de tanta vaina que tiene? Y sin contar que mi PC probablemente termine explotando, que eso ya es otro tema. Los gráficos y el realismo son lo primero que llaman la atención. Es por esto que mucha gente no le da oportunidad a juegos que aunque gráficamente no se vean los mejores, tienen un mundo de posibilidades. Es más, el día de hoy vamos a ver el claro ejemplo de ello. Un videojuego mundo abierto que surgió literalmente de la nada, que pesa tan solo un gigabyte, que cuenta con una gran cantidad de contenido, mecánicas y funciones que son de otro nivel. Este videojuego, con un equipo tan limitado de 5 personas y poco presupuesto, ha logrado ser una auténtica bestia y competir contra los más grandes. Así que así mis queridos compitas, estamos hablando de Valheim. Si no conoces a Valheim, no sé en qué planeta estás viviendo mi bro, pero no te preocupes porque te lo voy a explicar de la forma más rápida y sencillita. Valheim es un videojuego mundo abierto generado de forma procedural, inspirado en la cultura vikinga. A mí sinceramente nunca me ha traído nada que tenga que ver con vikingos, pero con este juego directamente me enamoré. Tú inicias el juego creando tu propio personaje, puedes elegir el género, el tono de piel, algún que otro detallito, el cabello, la barba y ya está, no necesitas nada más. Una vez creado esto, seleccionas el nombre del personaje, creas tu mundo con el nombre que quieras y ahora sí ya empieza lo bueno. Inicias con una pequeña introducción de la historia, porque sí, este es uno de los poquitos juegos survival que tiene una historia detrás. Y como si fuera poco, un pájaro que parece el puto Moltres de Pokémon te deja en la mitad de la nada, sin saber qué chucha está pasando aquí. Al principio, como cualquier juego de supervivencia, tienes que recolectar recursos para poder crearte algo decente y no ir andando en bolas por todo el bosque. Vas a golpear plantas para obtener un poquito de madera, recoger un poquito de roca, van a haber bichos tocándote la poronga, esto es inevitable. Poco a poco vas entendiendo el funcionamiento del juego. Empiezas con una antorcha, luego ya te creas un bate, ya no tienes que estar dando puñetazos a todo Dios, te creas las herramientas más básicas y ahora sí es cuando empiezas a explorar el hermoso mundo de Valheim. Al principio vas caminando y la verdad que se siente un poco limitado el territorio, pero luego abres el mapa y créeme que explorar todo el mundo es casi imposible. A medida que vas recorriendo te vas encontrando con pequeñas cabañas abandonadas, con cofres, con camas, al parecer no somos los únicos con vida. Tienes la opción de ser el puto amo de la construcción y crearte semejantes obras e incluso tribus enteras, o también tienes la opción de ser un vago como yo, de coger una chocita abandonada, ponerle una puerta y ya está, a mi mira. Y no es que solo tenemos construcción y crafteos, sino que también tenemos logros, habilidades, una barra de energía y una barra de vida. Lo que me gusta del juego es que la supervivencia no es tan extrema, es decir, aquí no te vas a morir ni de hambre ni de sed, pero sí que es importante alimentarte porque esta va a ayudarte a regenerar vida. Solo que el personaje a veces se pone exquisito y no le gusta comer lo mismo todo el tiempo. Tienes que darle una dieta variada para que el cabrón quiera comer, caso contrario, no come. Si bien es cierto que en el día es relativamente fácil, entre muchas comillas, sobrevivir ya en la noche es otra historia. Primero porque no se ve un carajo y segundo porque los enemigos como que en la noche les da por joder un poquito más. Ya si hablamos de sobrevivir en el mar, ni te cuento, lo que te puedes encontrar ahí es algo que da un poco de miedo. A partir de aquí es cuando vas construyendo tu propio camino. Vas a tener que tomar tus propias decisiones para ver cómo logras derrotar a todos los jefes finales. Vas a tener que descubrir cuál es el misterio que oculta el mundo de Valheim. Todo esto mientras intentas sobrevivir de todas las amenazas que te rodean, de absolutamente todo. Esta es una pequeña introducción del juego para que entiendas más o menos de qué trata el mismo. Pero no es el motivo por el que considero que fue un exitazo. Hay algo en especial que lo hace diferente al resto que te lo voy a comentar al final del video. Cabe recalcar que este juego yo lo traje casi en el lanzamiento oficial. Yo le puse el título de Valheim, el juego destinado a la grandeza. Mucha gente en ese momento se burló diciendo que yo digo que todos los juegos son buenos. Al final el tiempo me terminó dando la razón. Valheim se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos y yo antes que nadie ya lo había dicho. Ahora qué vas a decir, hater de mía. Cabe recalcar también que el juego no siempre fue así. Mucha gente se burlaba de él sobre todo por sus gráficos. Había gente que decía que parecía un juego de la Play 2. Sinceramente yo esto en vez de verlo como una crítica lo veo como un halago. Los mejores videojuegos de la historia vienen de la fucking Play 2. Este título ha ido evolucionando y superándose a sí mismo. A los mismos desarrolladores a día de hoy les cuesta creer todo lo que han logrado. Pero para entender esto vamos a remontarnos a sus inicios. Todo empezó en el año 2017. Richard Svensson, el creador de Valheim, empezó a desarrollar el juego como un hobby. A este compita no le gusta dar entrevistas por lo que no hay una foto de él en todo internet. Solo existe este pequeño avatar que tiene como foto de perfil en Twitter. El juego en sus inicios tenía el nombre de Fate. Lo que están viendo ahora mismo es en las primeras versiones del juego. No había un personaje todavía. En cuanto a mecánicas ya se ve que era bastante limitado. Y al principio ni siquiera era un videojuego mundo abierto. Lo único que podías hacer era conseguir ciertos recursos y construir nada más. En ese año el juego se encontraba en fase alfa. Y a pesar de ser bastante simple ya se empezaba a hablar de él. El compita de Richard Svensson tenía un canal de YouTube donde iba publicando pequeños extractos del desarrollo del juego. Ya que como dije anteriormente para él esto era un hobby. No era un trabajo ni nada por el estilo. Incluso había mucha gente que le daba ideas acerca de cómo mejorar el juego. Cómo mejorar ciertas mecánicas. Y el creador que es Richard Svensson les respondía con toda la amabilidad del mundo. Cuánta humildad. Él les contestaba que iba a mejorar el juego. Agradecía a todo Dios. La verdad que he visto a muy poquitos desarrolladores interactuar así con su comunidad. Y yo creo que parte del éxito fue gracias a esto. Con estos pequeños avances generó bastante interés. Y fue puliendo el juego según las recomendaciones de su comunidad. Obviamente esto es algo muy peligroso. Porque en cualquier momento puede venir una empresa o un estudio de turno a querer robarte toda la idea. Por esa misma razón creo que con el tiempo él dejó de hacer esto. Fue publicando pequeños avances hasta el año 2020. A partir de ese año no volvió a publicar nunca más ningún avance en su canal de YouTube. Una pena. Valhain lleva un poco más de un año y medio lanzado. Y ya ha vendido más de 10 millones de copias. Es que esto es impresionante ¿no? Lo siguiente. Sinceramente me sorprende que un estudio de tan solo 5 personas. Aparte de crear semejante juego. Haya aguantado la presión de mantener el ritmo. Tan solo un pequeño estudio de 5 personas. Logró el estreno más grande de un juego survival en la historia. Consiguió por momentos superar el número de jugadores de GTA V. E incluso superar en ventas en juegos como Rust. Cuando este estaba en su pico más alto. Que es cuando se estaba streameando la serie de Egoland. Este videojuego es la clara demostración de que todo es posible. Pero Zedman ¿Qué chucha es lo que hace tan especial a este puto juego? Pues yo diría que absolutamente todo. Hay una frase que han comentado los desarrolladores en varias entrevistas. Que es. Lo importante no es el destino. Sino el viaje. Yo creo que esta frase describe perfectamente lo que es el juego en sí. Si bien es cierto que tienes diferentes objetivos principales. Como puede ser sobrevivir y derrotar a todos los jefes finales. Lo verdaderamente emocionante. Es todo el proceso en el que intentas hacer todo esto. El conseguir tus primeras herramientas. El mejorar tu personaje. El explorar todo el mundo del juego. Es lo más satisfactorio del mundo. Además de que se nota que los pequeños detalles generan un valor. Como por ejemplo interactuar con los animales. Las referencias a Shrek. Que cortas un árbol te cae encima y te mueres. Que te quedas FK medio segundo. Y un troll gigante ya está tocándote la pinga. Son experiencias que sinceramente yo no he vivido en ningún otro juego. Y creo que precisamente esto es lo que lo hace diferente a los demás. Así que si mis queridos compitas. Esta fue la historia de como un videojuego creado por un estudio de tan solo 5 personas. Logró crear tremenda obra de arte capaz de competir contra los más grandes de la industria. Esta fue la historia de Valheim. Y sin nada más que decir. Recuerda suscribirte a este sexy canal. Ya estamos a nada y llegar a 300 mil suscriptores. Así que por favor mi brother suscríbete. También recuerda darle un buen like al video. Seguirme en Instagram. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.